¡Lindo! Un par de abredores buscando zoológicos. ¡Eh! ¿A quién llama abredor, eh? Yo soy... ¿Qué soy? ¡Ah! ¡Un conejo! ¡Y yo un tapón! Con razón no había rata. Creo que invoca a una. ¡Meg! ¡Mi roceo! ¡Mi preciosidad! ¡Mi querida y delicada sabandina! Dime, ¿qué fue lo que pasó? Pensé que convencerías a guardar el río para unirse a nuestra batalla. Pero ahora no tengo ni guardián, ni río. Ese todo lo que pude, pero hice una propuesta que tuve que rechazar. Ah, bueno. En vez de restarle dos años a tu sentencia, le añadiré a otros dos. Y a esta oferta tampoco la puedes rechazar. ¡Pero no fue mi culpa! ¡Llevése por tachón Hércules! ¿Hércules? Ese nombre me suena. A mí no. ¿Cuál era su nombre, querida? Mufasa, Mufasa, su nombre era Mufasa, ¿verdad? Hércules llegó con su estilo de ser todo un héroe, pero no puse en su hogar de inmediato. Un momento. ¿Qué no se supone que ese es el nombre del niño que...? ¡Ay, papá! Con que se les hicieron de él, ¿verdad? ¡Muerto como una mosca! ¡No! ¡No fueron esas exactas palabras! Hola, debe ser otro Hércules. A ver, sí. ¿No se acuerda que hace unos años todos los hombres se llamaban Suntanas y las mujeres en mi cara? ¡Ay! ¡Estoy a punto de organizar el cosmos! ¡Y el único payaso que puede detenerme está jugueteando en mi bosque! ¡¿Pero estaría aquí listo? ¡O más que vosotros hay! ¡Ay! ¡Por suerte para los enfermes! ¡Aún hay tiempo de corregir su atroz equivocación! ¡Sólo que estaré listo! ¡No falle!